Música Adelante, proseguiré mi camino Evitando fracasar con otro amor Olvidando todo lo sucedido Y perdonando todo sin rencor No te guardo rencor, eres libre de ti Pero te pido un favor, que no hables bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo, será mucho mejor Fácil es para ti, ya que tienes otro amor Ay, chiquitita Y no te guardo rencor El amor no pudo ser posible Que penetrara en ti ni mi ansiedad Ya que dices, tener otro cariño Que lo que quieres, todo te lo da No te guardo rencor, eres libre de ti Pero te pido un favor, que no hables bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo, será mucho mejor Fácil es para ti, ya que tienes otro amor Muchas gracias Te agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte, porque no me verás ya jamás Muchas gracias, jamás, 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 jamás ¡Gracias! 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 Gracias.